Música Amigos de Chihuahua, yo soy Norma Ponce y a continuación les presento el resumen informativo generado por el gobierno del estado de Chihuahua este miércoles 23 de noviembre de 2016. Comenzamos. El director de Vialidad y Tránsito, Carlos Reyes, explicó que la calle Presa El Rejón, en la colonia Lomas del Santuario, regresará a hacer de dos sentidos a petición de los vecinos del sector, quienes presentaron más de 400 firmas solicitando el ajuste. Los cambios se realizarán a partir de este próximo fin de semana. Las 16 participantes del concurso Señorita Chihuahua de la firma Señorita México visitaron el edificio de Palacio de Gobierno para dar a conocer la historia de la entidad que narran sus murales. Fue el historiador Edelmiro Ponce de León el encargado de narrarles los diversos episodios culturales armados y colonizadores de lo que hoy es el estado de Chihuahua. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social organiza, a través del Servicio Nacional de Empleo en Chihuahua, la primera jornada de empleo este próximo jueves 24 de noviembre en el Centro de Justicia Laboral. Son 16 empresas las que ofrecerán a los chihuahuenses más de 500 puestos de trabajo en los sectores de manufactura, construcción, alimentación, comercio y servicio. Regístrate en la página electrónica ferias.empleo.gov.mx o comunícate al teléfono 429-3300 a las extensiones 12170, 24703, 24707 o 24754. Quienes asistan deberán traer en original y copia constancia de registro del evento, identificación oficial vigente, impresión de tu CURP y de tu comprobante de domicilio. Regístrate, acude y participa. Ahora nos enlazamos hasta Ciudad Juárez con mi compañera Ivonne Compeal. Norma, te saludo con gusto desde Ciudad Juárez y a continuación les presento la información del día. Pone en vigor recaudación de rentas el Plan Amanece Sin Adeudos, el cual contiene descuentos de hasta 85% para los contribuyentes que deseen saldar sus deudas fiscales. Entre los apoyos que se suman al Plan Amanece Sin Adeudos, están el 25% de los trámites en todo tipo de licencias, así como el 50% en el pago de fotomultas a los vehículos infraccionados en la ciudad de Chihuahua. De igual manera, el recaudador de rentas, Sergio Nevarez, informó que se otorgarán descuentos del 50% en multas estatales correspondientes a los vehículos 2003 y anteriores, 45% en multas federales para modelos 2004 y posteriores y 50% en Adeudos en Engomados 2003 y anteriores, así como 85% en recargos estatales en modelos 2003 y anteriores. El plan tendrá vigencia hasta el último día del presente mes, con posibilidad de ampliarlo hasta el 31 de diciembre. Presenta la Subsecretaría de Desarrollo Social el Plan Especial de Desarrollo Social para Ciudad Juárez. Con la presencia del gobernador del estado, Javier Corral Jurado, y más de 350 representantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de los tres niveles de gobierno y especialistas en materia de desarrollo social, fueron presentados los cuatro ejes que componen este programa, los cuales son Articular los servicios sociales urgentes para la población de manera priorizada, promotores y acompañantes comunitarios, atención a grupos prioritarios, cuidado infantil, jóvenes en situación de pobreza y riesgo, y poblaciones diversas en situación de riesgo, economía social y solidaria. Para ello se abrirán espacios de atención médica y prevención de primer nivel para disminuir la crisis de salud que existe en la ciudad. Dentro de su gira de trabajo por Ciudad Juárez, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, realizó un recorrido por las instalaciones del Technology Hub, el Centro de Investigación Tecnológica e Innovación, en donde mencionó que este es el modelo de mecanismos que se debe de apoyar como una manera de corresponder para quienes invierten, respaldan a pequeñas y medianas empresas e impulsan el crecimiento de Ciudad Juárez. El mandatario señaló que ya conocía este centro que impulsa la innovación de las empresas, y dijo que es un modelo que debe replicarse. Este ha sido mi reporte desde Ciudad Juárez. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en este resumen diario. Recuerden consultar nuestras redes sociales bajo el nombre de gobierno-chih. Se despide de ustedes Norma Ponce. Que tengan muy buenas noches. CC por Antarctica Films Argentina Nob 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 Gracias por ver el video.